Tuve siempre todas las ganas, ya no me siento perdido Saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo solo leco al estilo Te lo repito que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte, de miércoles amarte tanto, te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuánto Toda la vida entera, como un libro cualquiera Yo quiero darte mi amor, toda la vida, toda la vida Tuve siempre todas las ganas Yo quiero todo